Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Jessy y esta vez te quiero compartir una receta super práctica para preparar la carne para hamburguesas Checa los ingredientes exactos aquí abajito en la cajita de descripción y vamos a comenzar con la receta Vamos a necesitar carne molida ya sea de res o de cerdo Y ya vamos a añadir los demás ingredientes como son Medio manojo de cilantro ya desinfectado y picado Así también como media cebolla o un cuartito aquí la cantidad es al gusto Este también va picadita y también ajo Aquí si son uno o dos dientes de ajos Este debe de ir finamente picado o prensado aquí en este artefacto Estaremos sazonando opcionalmente con condimento italiano la cantidad es al gusto También vamos a añadirle pimienta molida, pimienta negra molida o pimienta blanca Así también como media cucharada de mostaza este le aporta un sabor super super delicioso También estaremos cascando aquí dos huevos Y lo que sigue es añadir aproximadamente una taza de pan molido Esto hará que la carne rinda un poco más sin que pierda el sabor y además hace que se compacte mejor También será necesario más o menos un cuartito de taza de harina de trigo de todo uso Más que nada para que se nos haga un poco más pegajosa y que no se nos vaya pues a desbaratar Más adelante cuando le estemos cocinando y vamos a añadir la sal necesaria Ya solo resta mezclar muy bien ya sea con una espátula, con una palita o bien con tu mano muy muy limpia Y mientras mezclo esto me gustaría comentarte que te puedes suscribir de manera totalmente gratuita Y que además en este canal tenemos menús semanales con 50 pesos Menús completos para todo un día con solamente 100 pesos y hasta postres También sería genial que pudieras dejar tu like y también activar la campanita de notificación Para que youtube te avise cuando hay video nuevo Y bueno ya que revolvimos todos los ingredientes y que se mira así Es momento de porcionar ya que con estas cantidades nos deben de salir 16 hamburguesas Así es, 16 y de un muy buen tamaño E igual si vas a hacer unas 8 hamburguesas o 9 hamburguesas Pues solamente divides estas cantidades y si vas a hacer el doble pues duplicas Así de sencilla y práctica es esta receta Lo que sigue es formar las bolitas para las hamburguesas Y con nuestras manos bien limpias vamos a darle forma pues de pelotitas por así decir Y ya cuando nos quede así pues las vamos acomodando Y esto hacemos con el resto de la mezcla Como decía anteriormente te salen aproximadamente unas 16 hamburguesas de un excelente tamaño Pero si van a ser como tipo parrilleras pues si te recomiendo que le pongas un poquito más de cantidad Y listo ya porcionamos la carne Si ustedes la van a usar ahorita o sea que ya vayan a cocinar la dejan aquí afuera Y si no a refrigeración hasta que ya vayan a preparar todo Y para extenderla súper sencillo vamos a necesitar un plástico largo y limpio Y vamos a poner nuestra pelotita de carne Cubrimos con otro plástico Y puedes hacer con la ayuda de tu mano Ir haciendo como una tipo tortillita dándole forma Y le hacemos un hoyito en medio Este espacio nos va a ayudar para que a la hora de la cocinada Pues no se nos haga como que tan chiquita la carne Sino que va a quedar de buen tamaño Te lo garantizo Y mira ya de aquí la puedes ir a cocinar en el término que tú gustes De verdad espero que esta receta te haya gustado bastante Sobre todo porque viene con cantidades exactas Y además puedes adaptarla para cualquier fiesta o para una cena familiar Realmente te agradezco que me hayas acompañado hasta el final de este video Aquí te dejo dos opciones También para fiestas si tú así gustas Y el botón de suscripción Nos vemos prontito si Dios permite Bye